El arte, dependiendo la hora donde usted nos esté viendo, a la hora que usted se conecte. Este es el especial de los sobrevivientes, sexo, mitos y realidades. Gracias a toda la gente que nos acompaña. Rápidamente, la gente que no nos conoce, somos un programa de radio. Los sobrevivientes de la Estación 1 Radio, yo soy Bolmaro Ponce, gracias por estar con nosotros. Saludos rápidamente a las invitadas. Primero, las damas, señores, señores, Tatiana, Yedid, ¿cómo estás, Tatiana? Ella es sexóloga, ella es escritora, ella va a ser la que nos va a guiar en esta plática, esta conversación, relajados para que se sientan tranquilos. Yasmín Facardo, ella es comunicóloga, ella es, pues maneja ahí algunos temas de comunicaciones experta y le damos la bienvenida, por supuesto, también. Hola, Yasmín. Vanessa Erfati, que ya conocen muchos de ustedes. Vanessa es amiga de nosotros de la Estación. Viene siendo como nuestra corresponsal allá en Sudamérica. Así que, aparte de que luego de repente es la que nos enlaza ya con el talento, el talento de Venezuela. Así que, bienvenida, Vane. Señoras, señores, el señor Jonathan Alex El Chosti, que, pues, es amigo de la Estación. Tiene un programa en las mañanas todos los días de 9 a 10 de la mañana, no es cierto, de 10 a 11 de la mañana. Y ahora, por razones obvias, pues, estamos transmitiendo por video. Señoras, señores, mi compañero Charolastra, amigo el señor Leo Dolarte, ¿cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Ay, Dios, Dios. No, hombre. Es viernes sexual y están así, pues, ya entiendo las relaciones que tienen, ¿eh? O sea, qué mal. Soy el único que te contesta. Bien, bien, por los hombres. Punto para los hombres, por favor. ¡Cool! Muy bien, oigan, pues, vamos a entrar en temas, si les parece, mientras va ahí calentando motores el famoso Facebook. Vamos a platicar de, pues, tenemos muchos temas, muchos temas. Uno de ellos, antes de que entremos, así como a la sesión de preguntas, respuestas, Tatiana preparó, pues, como una trivia para ver qué tan bien estamos en el exceso todos y cada uno de nosotros. Y, por supuesto, que la gente vaya contestando. Una regla, todos tranquilos, ¿eh? Todos relajados, porque veo ahí como que, como que Vanessa está un poquito tensa. Tranquila, Vané. Tienen dos pases. Tienen dos pases. Tranquilo, tranquilo. Si en un momento dado, por ejemplo, Tatiana pregunta algo y es muy incómodo la pregunta, por ejemplo, Yasmin puede decir paso. ¿No te la puedo pasar a ti? ¿O Leo? Ándale, o la puedes pasar, exactamente, la puedes pasar a quien tú quieras, pero tienes dos pases. Tienes dos pases, y igual, algo que yo sea incómodo y que la quiera pasar, te la puedo pasar a ti. Pero pongamos otra regla. Si yo te la paso a ti, tú la tienes que contestar. Ah, claro. No la puedes volver a pasar. Ah, claro. Ya una vez que ya se pasó, ya no hay pasos. El que pasó una vez, la pasa a la otra y tenemos dos pases cada quien en todo el programa. Ah, ¿esas reglas son para todos? Para todos, mi hermano. Tú, vamos a pasar. ¿Qué onda? Tú relájate, mi chocín. Es más bien para la cama. Échalo, échalo. Es más bien para la cama, ¿vale? Exacto. Entonces. Como quieras, no se trata de evidenciar a nadie. Se trata justamente de derrumbar mitos. Exactamente. Eso. Muy bien, muy bien. Estar a gusto, estar agradable. Y más que nada, que bueno, toda la gente que nos siga por Facebook, pues también la pasen agradable, ¿no? Como dice Leo, es viernes. Viernes de sexo, señoras y señores. Vamos a arrancar, si les parece bien. Bien, y Tatiana, vamos a platicar, a ver qué te parece a ti. Seguimos en cuarentena en los programas de los televidentes. Siempre estamos comentando que esta cuarentena que se convirtió en centena y que la verdad nos ha puesto a prueba a todos los humanos porque, no, hombre. Peleamos con el hijo, peleamos con la hija, con la tía, con el primo, con la esposa, el esposo, etc. Y, bueno, lo comentamos en alguna ocasión también lo difícil que es de repente estar viviendo con el enemigo. ¿Cómo nos trata en el caso específico el amor, el sexo en los tiempos del COVID? Pues justo que ahorita oía a Leo decir que es viernes de sexo, yo decía, híjole, pues es viernes de sexo en cuarentena, que es totalmente diferente a un viernes de sexo común y corriente. Y, enlazando un poco el tema de la cuarentena, del aislamiento, con el tema de los mitos, a mí me parece que hay un montón de mitos alrededor de cómo estamos ejerciendo nuestra sexualidad actualmente. Hay quien dice que explotó y entonces están teniendo conductas sexuales que antes nunca habían realizado. Y después hay quien dice, no, a mí no me interesa para nada. Creo que valdría la pena como escuchar cómo la ha vivido cada quien, ¿no? Porque me parece que, dependiendo de nuestras circunstancias, justamente como hemos podido irnos manejando en torno al sexo. Claro. ¿Cómo la ven? ¿Quién quiere empezar? A ver, ¿quién se arranca ahí los jóvenes? Jonathan. Hombres o mujeres, ¿hombres o mujeres? ¿Quién entra? Ah, Brasil. Jonathan empieza. Primero las damas, a ver. Primero las damas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? O sea, ¿quién de ustedes vive solo o sola? A mí con mi hijo, pero no tengo pareja. Ok, digamos que sin su pareja sexual. Exacto. ¿Quién de los que viven sin su pareja sexual le gustaría contestar cómo vive la cuarentena? Porque justamente se ven entre cuatro paredes sin poder ejercer o poder tener un contacto físico con su pareja sexual en un montón de días. Son 100 días. Entonces, ¿cómo les va? A ver, yo empiezo. A ver, dale. Eso, así, así debe de ser. Lo primero que creo es que lo que más extraño yo son los besos, los abrazos y no necesariamente con tu pareja, ¿no? Los extraña el contacto físico. Déjame contarte que al principio de la cuarentena ni beso le daba a mi hijo, ¿no? Ya fue pasando un mes y el otro dije, bueno, si nos estamos cuidando, pues le puedo dar un beso a mi hijo de buenos días, buenas noches. Pero sí ver a la gente, a la gente que quieres, este, no poderla abrazar y todo. Yo creo que es de las cosas más, más difíciles. Ahora, ¿cómo suele ser eso? Pues a través de otro tipo de contactos, ¿no? De entrada, el verbal, ¿no? En donde puedes echar a volar tu imaginación. Siguiendo por el escrito, en donde también te puedes dar vuelo y decir y hasta hacer una novela erótica y lo que tú quieras, ¿no? O sea, Netflix, Amazon Prime y todas las TV streams están llenos de sexualidad por todas partes. Pero sí, sí se extraña a alguien a quien abrazar, a alguien a quien besoquear y a alguien con quien estar, ¿no? O sea, ese contacto y ese apapachito, ¿no? Bueno, ¿qué más va? Si quieren voy yo. En el aspecto, yo creo que en el aspecto de pareja, es como cualquier día, ¿eh? Es decir, creo, en mi caso por lo pronto, cuando estás viviendo estas épocas de la cuarentena, es como si estuvieras viviendo, hablo en la sexualidad, un día común y corriente. Es decir, no hay cambio, no hay cambio en la cuarentena, no hay más sexo o hay menos sexo. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Yasmín en que sí se extraña, por supuesto, no sé si a lo mejor, Tatiana, tú nos puedes decir, el hecho de no salir, de no hacer ejercicio, bueno, hacer ejercicio como decíamos antes. Yo, por ejemplo, salía, corría, etcétera. Llegaba, entraba, me bañaba, me iba a la oficina, etcétera. Y como que todo ese cambio, no sé si también, aparte de la alimentación, te vaya frenando un poquito o el deseo sexual o al revés, ¿no? Que todo lo acelere. Justo lo que hemos observado es que la gente se ha polarizado. Hay para quienes la vida sexual ha pasado a un segundo plano, hablemos, por ejemplo, del caso de quien tiene a alguien enfermo. Pues si estás cuidando a un enfermo y estás preocupada por si no se va a morir, tu sexualidad pasa al último lugar, no es tu última preocupación de la lista. Entonces, por ejemplo, para esas personas, las personas que tienen que salir de su casa, los doctores, las enfermeras que están trabajando todo el día, me imagino que su vida sexual, pues, ha pasado como a un segundo plano. Entonces, si están con personas, a mí no están las personas que se han sentido súper ansiosas, preocupadas, angustiadas o frustradas por la frenada de vida. Entonces, todas estas emociones lo que hacen es que no se te antoje tener un contacto sexual. Por otro lado, están las personas a las que les ha sucedido todo lo opuesto. Hay gente que combate la ansiedad enfocándose en la sexualidad o distrayéndose con un contacto sexual. Hay gente que refuerza un sentido de vida a través de los besos y los abrazos y en ocasiones con contacto sexual también. Hay quienes ahora tienen más tiempo, no salen a la oficina, no gastan tiempo en el traslado. Resulta que tienes más tiempo en tu casa y ya sea que estés con pareja o estés tú solo o tú sola, tienes más tiempo para dedicarlo a una práctica sexual. Entonces, justamente, ese es el mito con respecto al COVID. Unos dicen, no, 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 la sexualidad se olvida. Otros dicen, no, la sexualidad al contrario, tuvo un pico tremendo. Yo creo que depende de la condición de cada quien. Y sí se ha visto muy polarizado. Perfectamente bien. No, no, la verdad sí. La verdad es que sí. Oye, pues es que, mira, yo creo que en mi caso personal, pues yo no tengo ni a quién abrazar, ni a quién apapachar. O sea, obviamente familiares sí, pero en la cuestión pareja, pues no, y sí se extraña, ¿no? Ya mis almohadas es lo más cercano que tenga una persona. Ay, y no les quiero contar a más, ¿no? Historias tristes, no, no, Leo. Historias tristes, no. Pero la verdad es que sí, mi Chosti, la verdad es que sí, pues puede sonarte triste, pero al mismo tiempo sabes que te da la oportunidad de conocerte a ti mismo. Y eso es algo bien importante porque muchas veces no te conoces y no sabes cómo tú tratar con las demás personas, ¿no? Y bueno, cómo tratarte a ti para después que alguien te trate o cómo quieres que te trate, ¿no? Eso es algo muy importante. Tienes toda la razón, Leo. Fíjate que los sexólogos hemos empezado a hablar de un término que es la revolución cibersexual. En los años 60 hubo una revolución sexual, pero a nosotros nos parece que justo en este momento se está dando una revolución sexual basada en lo cibernético. Quiere decir en establecer estos contactos a través de medios visuales, auditivos y tecnológicos. Entonces, mucha gente que está sola ha acudido a llamadas telefónicas, a sextear, ¿no? A tener conversaciones. Bendito sextear. Es la salvación, amigo. Es como la salvación. Es como tu cambio, tu reserva. A enviar fotografías o material audiovisual erótico. Entonces, todas estas prácticas que obviamente ya existían antes de la pandemia eran antes como un poco tachadas. Eran como relegadas a, no, eso no está bien, no te conviene, todo tu material va a quedar en la red, es peligroso, ¿no? Como que la gente se abstenía un poco de incorporarlas en su vida sexual. Algunas personas. Sin embargo, ahora, lo rarísimo, lo súper extraño ha sido que hasta los gobiernos, cuando han sacado documentos de información con respecto a qué conviene en torno a la sexualidad para mantener la salud, han puesto ahí sobre la mesa, en sus documentos, este tipo de prácticas. Entonces, por eso nosotros pensamos que justo ahorita es un momento de revolución cibersexual. Ok. Muy bien. Eso es común, es común, es natural en esta época, en estos tiempos del COVID, que haya el sexting, ¿no? Que haya ahí un intercambio. Estaba leyendo un artículo en donde mencionaba precisamente eso, que ahorita se ha disparado, se ha disparado de una manera brutal. La gente que anda ahí, pues, de alguna manera desfogando precisamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En el tema, en el tema, por ejemplo, Tatiana, de la masturbación, ¿cómo está ese tema ahora precisamente en la época del encierro? Pues mira, igual, pasa lo mismo, ¿no? Quien está aburrido en su casa y con ganas de tener un contacto sexual y más o menos estable emocionalmente, pues, seguramente recurrirá a la masturbación más a menudo. Lo cual, para nosotros como sexólogos, es maravilloso. Siempre hemos pensado que la masturbación es la base del conocimiento personal y de tu placer. Entonces, para que después puedas tener contactos sexuales plenos, necesitas conocer tu cuerpo y sus reacciones. Entonces, para nosotros está súper bien. No, y cuando reacciona, y cuando reacciona es cuando le dices, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Vamos a platicar tú y yo? Ay, no es cierto. Y bueno, hay otras personas a las que no se les antoja, ¿no? A las que definitivamente no se les está antojando. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la pornografía. La pornografía ha tenido picos muy importantes en cuanto al consumo. Hay por ahí en la red un estudio de BornHub que marca todo el número de accesos que ha tenido ahora durante la cuarentena y han abierto parte de su material de pago y lo han abierto para el consumo público. Claro, claro, claro. Claro, ha aumentado la violencia hacia las mujeres. Entonces, en este caso, si tú estás teniendo violencia doméstica, pues dudo que vayas a estar muy activa en lo sexual, ¿no? Por supuesto. Claro, sí, porque se incrementaron por el encierro. Por el encierro, por la intensidad, ¿no? Porque hay una sobrevivencia en las labores femeninas. Exacto. Ok, a ver, ¿qué más por ahí? Está más intolerante con el encierro. Claro. Tú, Bane, a ver, espérame. Bane, Bane no ha contestado tú. ¿Qué onda, Bane? ¿Tú cómo estás? ¿Te sientes querida Manda? ¿Qué, gracias? ¿Tú? ¿Todo bien, Leito? No, no, no. Yo lo que voy es que, mira, por ejemplo, ya tuvimos tres ejemplos, ¿no? Alguien que vive con, o sea, está soltera, tiene a su familia, tiene a sus hijos. Tuvimos a Maro, que es casado, que tiene a su familia y todo, y nos dio a su punto de vista. Yo, en este caso, soltero. El Chossi también, igual. O, bueno, ahorita Chossi nos va a dar su punto de vista. Pero tú, Bane, ¿qué onda contigo? Mira, yo soltera, con demasiado trabajo, la verdad. Yo tengo una pregunta. Una pregunta para ti, Bane, que a lo mejor va a ser más fácil de contestar. A ver, a ver. Otro fenómeno es el regreso de los ex. Los ex están en su casa, ¿no? Igual que todos nosotros, y entonces, de repente, se ha dado este fenómeno de que gente con la que ya no tenías contacto, ni físico, ni virtual, de repente reaparece en tu vida. No sé si te ha pasado. No, yo de verdad es que estoy muy astrológica, y como sé que está Mercurio retrógrado, digo, si aparece algún ex, lo tengo que mantener en el lado, porque sé que eso no va. Entonces, la verdad que no he tenido como mucho tiempo, pero sí es verdad lo que dice Leo. Te da como más tiempo de pronto conocerse en los huequitos que uno tiene, conocerse a sí mismo, ver qué te gusta, qué no te gusta, en la cantidad de cosas que hay en los medios y en las redes. Si un tema que siempre uno tiene pendiente es ese que tú hablabas de la seguridad a través del internet, de que las fotos no queden, y eso es un tema que quizás con los jóvenes, yo trabajo mucho con jóvenes, siempre estoy muy pendiente. O sea, hay que explorar, hay que hacer, yo, mira, cero tabú con eso, pero con precaución y sabiendo a quién, porque ahorita todo el mundo, se chatea con todo el mundo y ni sabes quién es, y hay que tener un poco también de prudencia. Claro. A ver, yo tengo aquí una duda, aprovechando que habemos mitad y mitad, como el punto de equilibrio. Bueno, nos ganan aquí las mujeres porque tienen un punto más, porque Tatiana, pues evidentemente es especialista. Pero a ver, una pregunta para Tatiana, y a ver qué piensa Vane, qué piensa Yasmín. ¿Por qué las mujeres niegan que se masturban? ¿Por qué ese tema de la masturbación en las mujeres? Estoy hablando de la mayoría, por supuesto, a lo mejor aquí otra va a decir, Yasmín, no, yo no lo niego, o Vanessa, no sé. Pero ¿por qué siempre es como, no, yo no, yo no hago eso? Bueno, te voy a dar mi punto de vista. Sí. No creo que sea algo que le sucede a todas las mujeres, pero sí le pasa a muchas mujeres. Ok. Y desde mi punto de vista tiene que ver con nuestra educación. A las mujeres se nos educa a ser mucho más reservadas, mucho más pudorosas, mucho más cuidadosas a la hora de hablar de sexo. Una mujer que habla acerca de su vida sexual, socialmente es tachada como promiscua, libertina, ¿no? Y cualquiera de las otras palabras más ofensivas que esas. Claro. En cambio, un hombre cuando habla de sexualidad, pasa lo contrario. Justamente se le ve como si fuera un hombre capaz, potente, poderoso, ¿no? Entonces, el valor social que se le otorga a una mujer y a un hombre cuando habla de su sexualidad es totalmente diferente. Y a mí me parece que eso genera un impacto importante. A ver, Jazz, ¿qué opinas? A ver, yo también te diría, depende con quién hables, ¿no? Porque te invito a que vayas con una cámara oculta a una reunión entre chicas y se habla con total libertad de todos los temas, ¿no? Ahora bien, si estoy en un grupo mixto o en un grupo con hombres, probablemente te vas a reservar muchísimo más. Creo totalmente que, como dice Tatiana, que depende de la educación, depende del contexto en el que te encuentras. Pero no, yo te diría que cada vez menos es un tabu entre las mujeres. Tengo fortuna de convivir con gente de mi edad y con gente también mucho más chica. Y son temas que se hablan tan naturales, incluso en grupos mixtos, muy naturalmente. Yo creo que más bien estás generalizando a tu edad. Ok. No, te lo preguntaba, ¿sabes qué? Digo, ahorita estamos entre nos. Tú decías que cuando las mujeres están solas, sí, por supuesto, por supuesto, que me imagino que han de ser tremendas más que los hombres, ¿no? Porque me ha tocado ver ahí a las mujeres juntas y sí son tremendas, pero como dices tú, se abren, ¿no? Se abren y platican de muchas cosas. Es más, creo que esas son más específicas que los hombres. A ver, ahorita que están ustedes aquí, es el momento de que nos digan. Son más específicas porque yo creo que entre los hombres, a ver, Jonathan, Leo, ¿ustedes qué opinan? Entre los hombres a lo mejor si platicas, oye, fíjate que salí con Rosita, ¿y qué tal? No, pues bien, y como que nos damos detalles. Y creo que ustedes, las mujeres, sí son de detalles. Hay un dicho, me acordé ahorita de un dicho, que dice, de lo que diga un hombre con respecto a su sexualidad, créele la mitad. Ok. De lo que diga una mujer con respecto a su sexualidad, multiplícalo por dos. Fíjate. No sé si así sea, definitivamente no va a aplicar para todos, ¿no? Pero es un dicho, ¿no? Es una cosa como de conocimiento popular. Sí pienso que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo nos educaron, con el valor que se le da a hablar de sexo. Ok. A ver, pues sí. A ver, Michosti, por favor. Yo lo sigo escuchando. Yo estoy tranquilo, escuchando de sexualidad y aprendiendo de Tatiana un poco. No, ¿qué crees que...? Bueno, ciertos puntos tienen razón en ambas partes. Creo que Maro como que se quedó con este tabú de que las mujeres a veces son muy reservadas. Pero bueno, yo a mi edad tengo 28 años y bueno, mis amigas, mis amigas que son de mi edad, pues es normal hablar incluso de sexo, incluso con mis hermanas. O una plática normal es prácticamente normal. Es como dicen, es sexo y no pasa nada. Lo vas a hacer y lo vas a ir haciendo, ¿no? O sea, es como depende, obviamente también depende de con quién te metes, no te vas a andar metiendo como con desconocidos. Pero creo que tienen ese punto en donde los tabúes se cortaron hace, ¿qué te digo? Unos 10 años, en donde ya toda la gente empezó como a cambiar la forma de pensar o la forma de cómo ve el sexo porque se empezó a ver, pues, estos, estas, ¿cómo se dicen? Estas, no sé cómo decirlo, estas acciones que te llevan a descubrir otras cosas, tanto los fetiches, porque ya se están viendo más estos fetiches, si ya se están viendo estas nuevas formas de la sexualidad. Y creo que hace no mucho, pues, empezó como a abrir un poco más este mundo. Entonces, creo que las dos partes están como bastante, bueno, y solamente creo que como que Maros sí se quedó como en ese tabú de, creo que las mujeres sí no lo dicen. Y pues... Déjenme comentarles algo. Yo sí creo que en estas nuevas generaciones es mucho más natural el tema de la sexualidad. Sin embargo, yo doy clases de educación sexual en prepa, secundaria, primaria alta y primaria baja. Y es muy curioso como todavía, cuando yo doy talleres, por ejemplo, en cuarto de primaria, todavía los niños, los varones, son mucho más abiertos con respecto a su sexualidad que las mujeres. Cuando yo pido retroalimentación a los chicos de cómo se sintieron en el taller, sí hay una diferencia de género importante en los resultados. Los varones normalmente se sienten más curiosos y más cómodos con los temas. Y las mujeres, las niñitas, se sienten más incómodas. Pero a ver, ¿de qué edades estamos hablando? Es menos que antes, pero sí prevalece. ¿De qué edades estamos hablando, Tatiana? Cuarto de primaria, secundaria y prepa. Secundaria y prepa, yo creo que es cuando más los chavitos están así de, ay, si yo me las quiero saber, o me las sé de todas, todas, ¿no? Es cuando empiezan a experimentar y empiezan a hacer una trastada tras otra trastada, a veces por eso cometen diferentes tonterías, ¿no? Porque a veces hay esa deficiencia de educación sexual en diferentes lugares. Yo creo que ahí depende, mi querido Leo, yo creo que depende, que te interrumpa, pero yo creo que depende ahí de las generaciones, ¿no? Porque no es lo mismo los años de ahora y la inmediatez, pues, de la información, que hasta un chavito sabe cómo meterse a Google e investigar. A lo mejor en mi época y más atrás, ¿no? Cuando todo era, todo lo que aprendías, si no te tocaba un papá o una mamá que hubiera una buena comunicación en el aspecto sexual, era lo que te decía el vecino, ¿eh? Y era lo que te decía en la escuela. No vamos tan lejos, o sea, por ejemplo, ahorita, ¿por qué se están dando tantos embarazos, no? ¿Por qué se están dando tantos embarazos en adolescentes? Una, ¿y por qué en las clínicas médicas, por qué hay tanta alta en abortos? Entonces, es un tema que no porque tengas el internet a la mano vas a investigar. A los chavitos a veces les gana la calentura y les gana la calentura, y es así como cometen errores, a eso voy, ¿no? Entonces, depende mucho de las generaciones. Creo que, Leo, también hay que cortar ese mito, porque yo sí lo creo, mito. Yo tengo amigos de mi edad que ya tienen tres, cuatro hijos, algunos uno, pero creo que la manera en la que se justifican, porque yo lo veo como justificación, porque al momento de decir, es que me ganó la calentura, no es que no te gane la calentura, tú estás consciente, tú te conoces, sabes qué es lo que tú quieres en tu relación, yo no quiero tener hijos, entonces me voy a proteger. Es la cuestión de ese trato entre la pareja. Creo, creo yo que ese también es algo, tiene algo de mito, porque no te gana la calentura como tal. Creo que es la manera, y vaya, entro aquí con Leo, es la manera de la educación, y como dice Tatiana, creo que depende de la educación también, y creo que también, creo que no sé cómo decirlo, creo que la experiencia, si no estás como muy experimentado, creo que también necesitas como la orientación, pero creo que también eso de te gana la calentura, creo que no, yo lo conté con Víctor, no sé ustedes. Pero a ver, Vane, Vane, quiero contestar. Yo creo que hay mucha información, ciertamente, y la información está más a la mano de todo el mundo, incluso de las generaciones más bajitas, y hay una cosa, que hay una también, horizontalidad en lo que es la jerarquía de padres e hijos, y que antes no había, antes era mucho más vertical, ¿no? Entonces, ya los papás son, hay el pana, o como decimos aquí, el cuate del hijo, y se cuentan cosas que a veces uno tiene que también poner un freno, y creo que ahí empieza, él, no importa cuánta información tenga, tengo que tener a alguien adulto, que también me eduque, que también me sepa guiar, porque la información está, está en uno, pues poderlo guiar, porque si no te pasan estas cosas. Tengo un montón de embarazos, ahorita de verdad hay un montón de gente embarazada, que es impresionante, no sé si es por la cuarentena y la encerrona, pero de verdad la cantidad de gente embarazada no es normal. Oye, pero también... La cantidad de baby shower, ni que te cuento. Hay una falla, quizás un déficit en la parte de educación sexual como tal, o sea, la sexualidad está mucho más abierta, pero el tema de la educación sexual como que todavía no encaja, creo yo. Oye, ¿qué pasa ahí? Sí, actualmente se dice... Perdón, te quería preguntar, Tatiana, te quería preguntar... Lo levanten en la mano, no se pongan... ¿Ves? ¿Ves? A eso me refiero. Uno, dos, vamos. Ajá. Es que yo le quiero preguntar, Tatiana, precisamente si ella tiene datos sobre esto de los embarazos en jóvenes, porque si es alarmante aquí en México, ¿cómo está eso de los embarazos, no? Chavitas de 17, 16, 15 años que se están embarazando y en eso igual concuerdo. Información existe, la información no es como antes. Pueden acceder a la información. ¿Qué está pasando ahí? Sí, hay dos cosas que yo quería comentar con respecto a lo que se está discutiendo ahorita. La primera es muy breve, que es que justo ahorita se considera que la maestra más frecuente de educación sexual para las generaciones jóvenes ahorita es la pornografía, lo cual es de terror, ¿no? Porque justo ahí se aprende pura mentira, pura escenificación, el machismo, ¿no? O sea, tremendo, pero bueno, eso lo dejamos allá. El tema del embarazo adolescente, México es el país número uno en embarazos adolescentes y sí es cierto que responde a una problemática sexual, pero también es cierto que responde a otro tipo de problemáticas que tienen que ver con cosas como el género y como el sentido de vida de los chavos y el plan de vida, la carencia de un plan de vida en los chavos. Se han hecho un montón de estudios. ¿Te refieres mucho al círculo social en el que se desarrollan? No. ¿Pudiese enfocarse? A la falta de posibilidades que los chavos ven en el futuro. Ah, ok. Y a la falta de un plan de vida a largo plazo y a los modelos hegemónicos de plan de vida que prevalecen en la población. Entonces, es un problema que se escapa de lo sexual. No se trata de enseñarle a estos chicos a usar un condón porque sí se hace. La mayor parte de los chicos que han tenido un embarazo adolescente conocen y saben del uso del condón. Entonces, la problemática y el cuestionamiento va mucho más allá de eso porque a pesar de saberlo, deciden no usar. Es un problema social mucho más grande que se escapa de la educación sexual. Oye, yo no sé, yo no sé, permíteme. Bueno, ahorita rápido, nada más, no sé, ahorita me dan su punto de vista en general. Me quedo chavos y debajo todo. Echalo, échalo, amigo. Echalo. ¿Por qué en las comunidades más marginadas se puede decir? Yo siempre me pregunto, veo personas o familias muy numerosas, o sea, veo gente que todavía, o sea, que veo que va al día con su trabajo y demás y tiene tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos y dices, espérate, ¿por qué? O sea, ¿a qué se deberá este? Tú lo estás mencionando, ¿no? A veces no es por calentura, no es por no saberse poner un condón. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Es la falta de responsabilidad de los padres o de la pareja? ¿O qué es lo que pasa ahí? Yo no soy experta en ese tema, pero yo te puedo decir lo que yo sospecho que ocurre. A mí me parece que pasa por un tipo de vida que es totalmente distinto al que nosotros en las ciudades tenemos, que es una educación totalmente distinta a la que tenemos. Para ello, en las comunidades marginadas no hay un control de la natalidad. Si tuvieran dinero para comprar algún método de control de la natalidad, seguro lo ocuparían para otra cosa. Ocuparían ese dinero para comprar más comida o para comprar más siembra o para hacer algo al respecto. Me parece que tiene que ver con esos temas más que el saber o no de control de natalidad. Ok. La manera de vincularse también. Sí, por supuesto. La manera de que todo el mundo quiera hablar y luego se me quedan callados. A ver, ya. No, es que... Yo quiero agradecer a toda la gente que nos está viendo a estas horas de la noche porque yo estoy recibiendo mensajitos y van a decir que qué grosera soy. Entonces, con su permisito yo voy a subir. Adrián Campos, eres un lindo. Hola, hola. Alex y a toda la gente que está ahí, pregunten por nosotros porque también se vale opinar, ¿no, chicos? Claro, por supuesto. Muy bien, ya sé. Sin nada. Qué bueno. Oye, mira, yo voy a mandar los saludos aprovechando que ya está diciendo Yasmín. Nos vamos con Katy, Katy Ponce, que dice, el contacto físico es fundamental en los mexicanos, en familia, con amigos y obvio, pareja. Somos un pueblo apapachón. Y es cierto, creo que tiene mucha razón, ¿no? Un saludo a Katy y también a Yasmín. Bueno, Yasmín ahí respondió el mensaje de Alex Durán. Adrián Campos, un amigazo. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Saludos a mi querida Yasmín Fajardo y a mi querido Leo y también a todo el grupo. Muchas gracias. Abraham Gómez dice, mentira. Hablando, él puso mentira en el momento que tú mencionaste que cuando una mujer te habla de sexo, multiplícalo por dos y un hombre no. Eso dijo mentira. Y Leticia Ramos le responde y le dice, es verdad, papá, ¿cómo la ves? Y ahí está el duelo, ¿no? Entonces, bueno, Roger Rodríguez desde Los Ángeles, California, se me cortó la señal y después pone, I'm back. O sea, ya estoy de vuelta. Perfecto, mi querido Roger. Por ahí Leticia Ramos, es cuestión de educación y en la actualidad muchos padres creen que es responsabilidad de la escuela y están completamente equivocados. Sonia Hernández. Te mando saludos también, gracias por verme. Gracias. Sonia Hernández para este, es el de los últimos, dice, es la falta de comunicación de los padres y el que también les den mucha libertad a los chavos porque información hay mucha y de hecho hasta clases de salud hay en las escuelas y en las instituciones de salud. Entonces, eso es otra. Brian, Brian, mi querido Brayito, yo no opino para no quemarme, pero les mando un abrazo. Ok, bueno, pues ahí está. Oye, como dice Yasmín, entren ahí, por favor, comenten porque es importante para saber cómo vamos precisamente y los puntos de vista, por supuesto, son muy importantes la retroalimentación. Quería, aparte, ¿ibas a decir algo tú, Jonathan? Bueno, nada más, ya poniendo, creo que un punto a la plática, creo que también debemos de reconocer en qué generación estamos, porque, por ejemplo, yo soy una generación, creo que, no sé si soy millennial o no sé, en donde, sinceramente, mi mamá y mi papá me dieron clases de sexualidad. A ellos les daba pena, ellos decían, pero ¿por qué le voy a enseñar de sexualidad a mi hijo? O sea, qué pena, qué vergüenza, porque mi papá y mi mamá los educaron así. Y yo no recibí una educación sexual hasta la escuela y fue cuando, de repente, creo que sentido común, que mi papá llegaba y me daba condones y yo era como de, ¿y esto para qué? Entonces, fue como la curiosidad que fue la que me entró como a la educación sexual. Entonces, ese es el punto, creo que debemos de enfocarnos en qué generación estamos o en qué generación estoy en donde mis papás no me enseñaron, pero yo quiero enseñarle a mis hijos y mis hijos que le enseñen a mis hijos y así, entonces, también hay que partir desde ahí, amigo. No sé cómo, qué piensen ustedes. Yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo, sí, sí es generacional, es una fecha generacional, pero déjame decirte, por ejemplo, en mi caso, que a mí desde los 15, 16 años, mi mamá me habló de sexualidad, ¿eh? Y te estoy hablando que yo tengo 50 años, yo tengo 50 años, yo soy del 69, entonces, ahí, ahí échale cuenta nada más para ti. Hasta el número es sexoso. Hasta el número es sexoso, hasta el año, hasta el año es sexoso. Como anillo al dedo, al video. Exactamente bien. Oye, pero si en serio me hablaban a mí de sexualidad, abierto a mi mamá, de oye, esto se hace así, se ha cesado, lo que había en aquel entonces, por supuesto, el condón y todo esto, pero las inyecciones para poder prevenir un embarazo, etcétera, y yo creo que sí te sirve muchísimo, yo creo que te sirve mucho. A mí me tocó, a mí me tocó en mi generación, los amigos que te decían una sarta de estupideces, ¿eh? Y perdón que lo diga así, pero yo recuerdo varias, ¿no? No faltaba el amigo que estaba ahí, estabas ahí a la hora de lunch en la secundaria y que vayan a una mujer pasar, fíjate nada más qué estupidez, ¿eh? Y que el cuate decía, mira, fulanita ya no es virgen, ya sabes, ¿no? El más abusado, el más galán, no sé. ¿Y por qué? Pues porque ya camina así como zamba, ¿no? Exactamente, y tú te la creías, tú te la creías porque no había internet, no había dónde consultar, por supuesto que en la escuela, no, 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 digo, ¿a quién ibas a preguntar? Un maestro o algo, ni de chiste te iba a contestar, ¿no? Y entonces, así era como nos decían, en serio, así era como ibas a aprender poco a poco tú la sexualidad, con lo que te iban diciendo, con lo que tú ibas aprendiendo y con el tiempo, yo creo que todos los de mi generación para atrás somos eclécticos porque vas armando tú mismo tus propias verdades y llega un momento en que dices, no, qué estúpido estaba Pedro, ¿no? Porque esto no es así. Pero bueno, ¿tú qué opinas en eso, Tatiana? Sí, a mí me parece que si tenemos o no tenemos educación sexual, como quiera, sigue siendo la sexualidad una de las áreas en donde más mitos, prejuicios y tabús prevalecen de la vida del ser humano. Claro. Entonces, es cierto, hay veces que toda esta información está mezclada y está revuelta con mitos que si no te pones a estudiar, a lo mejor no te enteras que son mitos. O sea, hay mucha información que pasa por científica que realmente no es real, ¿no? Exactamente. Hay un mito, había muchos mitos, ¿no? Como el de que si te metes a nadar y puedes salir embarazada, ¿no? Hace de mucho tiempo, ¿no? Ese era un mito que decías, ¡meta! Y muchos no entraban a nadar, ¿no? O sea, había muchos mitos de esos que eran sorprendentes que la gente lo pudiera creer, ¿no? O si escuchas de estos temas de adultos, te va a cargar la... ¿Qué pasó, mi querido Marito? No, es que ya que estás hablando de mitos, ¿por qué no entramos ya si no tienen algún otro tema? ¿Por qué no entramos ya precisamente en esta dinámica de mitos ahora le va? ¿Ah? A ver, ahí te va una para ti, Maro, porque lo dijiste la vez pasada que me entrevistaste. Ok. Tú dijiste que los hombres piensan más en sexo que las mujeres. Sí. ¿Es verdad o es mito? Yo creo que es verdad. No, amigo, es mito. Yo sí creo que es verdad. A ver, a ver, Yasmin, ¿por qué? ¿Por qué, babá? He leído, me he documentado científicamente y sí, o sea, hay una, porque finalmente está dentro de los instintos de los hombres y un poquito de la especie, ¿no? La mujer al esperar ser cortejada es más receptora, ¿no? Los hombres tienden mucho más a ir a casar. Es parte de, como de la forma en la que hemos estado hecho. La conquista. Tú digas mejor, Tatiana. Yo creo que es por ahí, pero sí creo que los hombres piensan, no es que en realidad habrá mujeres que piensen muchísimo o pensemos muchísimo en sexo, pero la tendencia es sí y parece que mientras es una proporción del doble, del doble o el triple, creo. Tú sabes más el dato. Tanto, sí. A ver, tú, Leo. Yo digo que, es que a mí me ha tocado convivir con ambas partes, ¿no? Y no sé si, por eso toco mucho el tema del círculo social en el que te relaciones, porque a mí me ha tocado en algunos círculos sociales en donde las mujeres de verdad, de cada rato, todo lo agarran a doble sentido o lo agarran al burro o lo agarran y todos lo sacan así de hola, espérame. Y eso es algo que dices, yo no, en ningún momento, ¿no? Pero, te vas a otro lado y los hombres son a cada rato pensando en eso. Entonces, yo creo que un 50-50, ahí se van, ¿eh? Pero yo creo que eso es diferente, ¿no? Yo creo que es un poquito diferente el que la mujer a lo mejor sea muy de mente ágil, que también es un poquito raro porque las mujeres o lo regular no tienen el al burro, o lo regular no tienen el doble sentido. Eso a pensar en sexo yo creo que son dos cosas diferentes. A ver, ¿no? Falta, Vane, ¿tú qué piensas? ¿Es mito o realidad? Yo creo que sí es una realidad que los hombres piensan más en sexo que en las mujeres. Las mujeres están ocupadas a veces en otras cosas, quizás no tienen el tiempo de, cuando piensan, piensan. Pero, sí, sí creo que es verdad. Oye, eso me gustó. Claro, sí, sí, uno se enfoca. Claro. ¿Qué piensas? Muy bien, muy bien, Vale, muy bien. A ver, Tatiana, entonces, ¿cómo salimos? Muy bien. Pues, lo que yo encontré es que los estudios de los años setentas y ochentas apuntaban a que un hombre pensaba en sexo ocho veces más que la mujer. Ocho veces más. Estos estudios no se tienen en México, ¿no? Sobra decir que esas estadísticas y esos datos no los tenemos acá. Pero, los estudios más recientes que se han hecho en las mismas poblaciones que son norteamericanas apuntan a que en la actualidad la diferencia ya no existe. Que los hombres y las mujeres piensan con la misma frecuencia en sexo. Oye, Tatiana, y tú que eres especialista en estos temas, ¿no cambia, por ejemplo, de un pueblo sacón a un pueblo latino? Porque yo sé que los latinos somos como que más calientes, ¿no? Culturalmente nuestra educación es distinta. Porque tú podrías pensar que por el territorio que habitamos nuestra población es más caliente, pero yo también podría pensar que las mujeres tenemos una educación más restrictiva en las culturas latinoamericanas que las norteamericanas. ¿No? Entonces, ¿quién sabe? Hay muchos factores, habría que hacer el estudio por acá. Pero yo sí, yo sí pienso que en la actualidad el porcentaje de mujeres que pensamos en sexo es bastante parecido la frecuencia a la de los hombres. A ver, a ver, mi querido Jonathan, ¿cuántas veces piensas en sexo, hermano? Todo el día, amigo. Que la hayas contado. Con confianza, con confianza. Todo el día. Todo el día. Pero, mira, quiero otra vez meter mi punto y creo que también voy a arrancar voy a arrancar desde otra vez generalizar, bueno, más bien agarrar como en qué época estamos porque como bien lo dijo Tatiana en unos estudios de los 70s, 80s, digo, fue hace bastante tiempesillo y en la actualidad creo que es como les digo, hace poco, unos 10 años yo creo, se empezó a abrir como esto, más se empezó a abrir la sexualidad porque las mujeres eran como las que querían experimentar más porque, digo, en mi experiencia las mujeres han tenido como más, como quieren tener como más el control en este aspecto en donde ellas ya se rebelan y ya cortan estas, estos, este, ¿cómo se podría decir? Estos mitos en donde ellas ya piensan igual que nosotros, es como de nada más te alzo la ceja, me alzas la ceja y vámonos a la cama. Entonces, son códigos ya que tenemos los jóvenes porque es eso, hay diferentes formas en las que tu pareja y tú ya son como activos parejos, no es como antes, que llega el marido de trabajar y ya, ya terminé yo y ahí nos vemos. Ahora ya no, ahora ya la mujer quiere sentir, ya la mujer es multiorgásmica, ya la mujer puede sentir 10 al mismo tiempo, uno al mismo tiempo, es diferente. ¿Manda manera? De toda la vida. 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 Pero no es algo nuevo, no es los millennials, los centellas, los generación X, no, siempre ha sido así. No, pero me refiero a la parte en la que el hombre era el que quería sexo nada más, él lo obtenía y se iba a dormir. Era todo lo que pasaba antes. Digo, estoy hablando de generaciones pasadas que ahorita se está viendo diferente. O sea, tú hablas como de la satisfacción del hombre hasta ahí, ¿no? O sea, sin complacer a la mujer. No, o sea, ¿cómo van cambiando? ¿Cómo va a cambiar? Pero es cierto, Como la mujer. ¿Qué es lo que está haciendo, Jonathan? Ya, es cierto, la mujer no se tomaba en cuenta, digo, no sé si 10 años, yo creo que 30, antes no sé, pero a la mujer no se le tomaba en cuenta. Como dice Jonathan, el hombre llegaba y yo, y la mujer si siente, pues, ¿cómo va a sentir, no? Si ella, ¿dónde aprendió eso? ¿Dónde leyó eso? ¿Qué vio, no? Exacto, exacto. Bueno, es cierto, de lo que dice Jonathan, me gustaría rescatar que, claro, todas estas corrientes feministas y estas corrientes que empujan a las mujeres a apropiarse de su cuerpo, a apropiarse de su placer, a buscar, a buscarse la vida y a buscarse la sexualidad, por supuesto, que ha ido evolucionando y ha ido permeando a las mujeres se consideren, se sepan o no se sepan feministas. Entonces, sí, si hay un progreso, gracias a Dios, hay un progreso en ese sentido. Ok. Oye, quiero dar aquí algunos puntos de vista del público que nos está viendo. Brian, Brayito dice, la apertura de los padres con los hijos ayuda mucho que las nuevas generaciones vean la sexualidad como un tema normal. Gracias, Brayito. Nayita Solís dice, jajaja, dice, no todas las mujeres somos así, pero luego aprendes de eso, del doble sentido por el ambiente de trabajo, refiriéndome a el que hice hace algún momento. Mine RG dice, yo creo que le han tocado puras novias controladores, puras novias controladoras seguramente. Yo creo que eso lo dijo por el comentario de Vigio Chosti. Sí, es mi novia. Ah, ok. Sí, ya te quemó. Está aquí, está aquí al lado, amigo, estaba escuchando todo. No, no sé qué, qué. Muy bien, muy bien. Con la razón te veo medio, medio limitado, eh. Para nada, amigo, para nada. Oye, vamos con la siguiente pregunta porque ahora sí ya nos estamos extendiendo. Ah, otro, otro mito. Ahí te va otro. Se dice que la plenitud sexual del hombre es a los 20 años y la de la mujer más o menos a los 35. ¿Será verdad o mito? Yo digo que no. Yo creo que es mito. Yo creo también que es mito. Entre más, eh, entre más conoces, entre más vas creciendo, madurando, eh, más te quitas de tapujos, de ideas falsas, más tienes un contexto y más dices, ok, ¿y por qué no? ¿No? Este, creo que en la medida que maduras vas abriendo más la mente y las posibilidades de ser más abiertos sexualmente. Ok. ¿Alguien más quiere responder? No, o sea, estoy de acuerdo que puede ser mito por eso. O sea, uno, mientras más madura, más, más te conoces y más, eh, sabes qué es lo que, lo que quieres y puedes llegar más a, a, a estar pleno. seas hombre o seas mujer, en este caso, 20 años, me parece como chiquito ahorita, para los hombres. Ok. Efectivamente, es un mito. Lo interesante de este mito es ver cómo hay esta diferencia tan grande, ¿no? Porque se pensaba que el hombre a los 20 años tenía una mayor potencia sexual y mejores erecciones, y erecciones que duraban más tiempo y el periodo de recuperación entre una eyaculación y la siguiente erección era menor. Entonces, era totalmente falocéntrico pensar que, eh, que el disfrute o la plenitud sexual tenía que ver específicamente con el grado de erección y el tiempo que durara. Y en el caso de las mujeres, se consideraba que a los 35 porque se pensaba que entonces ya tenía menos relevancia la maternidad y el embarazo y entonces ella ya tenía más experiencia y se podía relajar más para el disfrute sexual. Lo interesante es cómo estaba polarizado, ¿no? Yo siento que eso también va mucho de la mano dependiendo a qué tan temprana edad inicies tu vida sexual, ¿no? ¿Cómo sería eso, Leo? O sea, por ejemplo, entre más joven, no sé si haya como un límite, no sé si haya como, por ejemplo, a los 35 justo tú vas a alcanzar tu plenitud sexual. Pero si te empezaste tu vida sexual más temprano, ¿no? No sé a los 17, 15, etcétera, los años que hayan sido, que hayas empezado, es justo a esa edad que tú vas a tener una plenitud sexual. Yo digo que dependiendo de la temprana edad que tú inicies, vas a crecer tu plenitud sexual más temprano o más tarde, ¿no? Porque te vas a conocer de alguna u otra manera. Sí, ya entiendo lo que dices, que decir 35 años termina siendo algo muy arbitrario, ¿no? Porque depende del desarrollo de la sexualidad y de la experiencia de cada quien, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, termina siendo muy, muy arbitrario. Lo que sí es cierto es que cuando los chicos son más jóvenes, hay como más urgencia sexual y los contactos sexuales suelen ser más rápidos, más, con mayor urgencia, digamos. Y se dan menos tiempo para la exploración erótica y conforme la persona, hombre o mujer, va creciendo, se da un poquito de más espacio para esta exploración. Digamos que al principio es más animal y después ya cambia a una parte más sentimental, más humana, ¿no? Pues no sé si animal, pero sí hormonal. Ok. Vamos con el siguiente, vamos con el siguiente, venga. Otra, a ver. ¿Será cierto que los hombres por naturaleza son más infieles? No. Los hombres por naturaleza son más infieles. No. Completamente falso. Por naturaleza, no. Por decisión. Por decisión. No, eso es otra cosa. Por naturaleza, por naturaleza, creo que no ahorita, por educación y todo lo que venga después. O sea, ya como los críen y como se eduquen, pues. Entonces, Vane, lo que dices es que no hay un sustento biológico que diga que los varones son más infieles que las mujeres, pero que esta diferencia se debe a la educación. Yo creo. Estoy defendiendo, chico, para que no digan que uno le lanza todo el tiempo. Muy bien, Mane, muy bien, Yo creo que las mujeres podemos ser tan infieles como los hombres. Simplemente es que socialmente está mucho más aceptado que un hombre sea un fiel a que una mujer sin fiel. ¿No? Es un poquito lo mismo de hablar del sexo, no. Porque si hablas de un sexo, eres una zorra, eres una... Sí, cualquiera. En el caso de las mujeres, y un hombre, ¡ah, qué fregón! Te tiras de a tal, ya no diste con tal. ¡Ah, ya sabes! Es de mi matador, mi matador. Eres todo un macho. Exactamente. Entonces, Yasmín, ¿tú piensas que tanto hombres como mujeres son infieles en la misma medida, pero que las mujeres lo cuentan menos que los varones? Totalmente. Y creo que finalmente es... Sí, no, no es condición de sexo. Es condición de lo que hablas o no lo hablas y ya, ¿no? O sea... Ok. Alguno de los varones es más inteligente. O sea, uno también es más inteligente para esconderlo. A ver, Chosti, dale. No, creo que por... Acaba de decir, Vanessa, que la mujer es más inteligente para esconderlo y eso es cierto, ¿eh? Eso es... Sí, es lo que te... Mira, aquí por naturaleza, bueno, aquí por naturaleza los hombres obviamente son más infieles porque, porque, bueno, obviamente yo no te voy a decir que yo soy un pan de Dios o no fui un pan de Dios. te van a pegar. Obviamente yo también tuve mis aventurías. No, no, no. No, o sea, y sinceramente hablando ya como dice Tatiana, por naturaleza el hombre es más infiel que la mujer pero los dos sí son infieles por cuestiones que tú desconozcas o X razones. Todo mundo tuvo como ese ese pensamiento en donde sí eres como el o te sientes como el macho o igual la mujer tuvo a lo mejor una edad en donde dijo yo voy a estar con uno, con otro y nadie va a saber nada y como dice Maro creo que la mujer es más inteligente que el hombre. Ahí sí por naturaleza la mujer es más inteligente que el hombre en este aspecto de las infidelidades. Creo que yo metería ese punto en tu pregunta Tatiana. No sé tú qué piensas. Yo no estoy de acuerdo. Les voy a decir cuál es mi punto. Dígola a ver. Esto se pone bueno. Yo pienso que la infidelidad no es un tema de naturaleza que no responde a algo biológico porque a fin de cuentas el tema de la monogamia o el tema de la exclusividad sexual es un constructo social. Es un modelo social de relacionamiento que uno puede aceptar o no aceptar. Entonces me parece que poco responde a temas biológicos aunque sí hay teorías que tratan de apuntalarlo ahí. A mí no me lo parece. Pero por otro lado las estadísticas nos dicen que hace años sí había una diferencia. La diferencia era más o menos 40% de infidelidad en mujeres o 80% de infidelidad en varones. Los últimos estudios nos indican que el porcentaje se está equiparando. El 80% en varones y el 70% en mujeres. Si ha habido este cambio definitivamente tendrá que responder a un tema de educación y no a un tema de evolución biológica. Ahora, con lo que sí no estoy nada nada de acuerdo es con que las mujeres somos más inteligentes para ocultar la infidelidad. Es cierto que sabemos ocultarlo mejor pero no creo que se deba a un tema de inteligencia sino que desafortunadamente creo que se debe a un tema de opresión. Oye, dice Leticia Ramos las mujeres somos más discretas. Sí. Pero por necesidad más que por inteligencia desafortunadamente. Sí. Por ahí lo estoy diciendo que como que no es un pan de Dios ups te van a mandar aguas aguas te van a mandar a la fina. Oye, pero hay algo muy interesante. Oye, creo que para mí no es viernes de sexo. No va a ser viernes de sexo, padre. Oye, yo creo que Jonathan es la apertura que se está dando. Yo creo que para ti no va a ser viernes de sexo. Va a ser viernes de castigo fetichista. Sí, creo que sí. Eso va a estar mejor. Va a estar mucho mejor. Acepto. De hecho, de este lado tengo mis cosas entonces por eso volteé la cámara. Seguro. Tranquilos. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos con la siguiente, ¿no? La que ya ni me dejaron hablar, hombre. Leo, vas, vas, Leo. Leo. No quiero decir nada. Vamos con la siguiente. Leo, no te hagan de rogar. Dale que tú quieres hablar. Vamos. Entonces la siguiente es para ti, Leo. Ahí te va la siguiente. Déjame escogerte una. Acá está. Con el sexo, ¿la vagina de una mujer se vuelve flácida? Pero mira, está recordando, está recordando. Cuando alguien ve hacia arriba, está recordando. No, yo creo que no. O sea, es un mito completamente, ¿no? Hay algunos estudios que he visto y algunos estudios que pues he estado checando arduamente. Entonces, este tema, este tema que les quiero mencionar, este, regularmente la flacidez tanto como en hombres y mujeres, a veces por el avance de la edad, una, y otras también por la maternidad, que esa es otra, ¿no? Ustedes tienen la manera de dar vida, nosotros somos parte de ese proceso, pero yo creo que más por el tema de la edad. O sea, finalmente, todos cuando vamos creciendo y vamos madurando y vamos envejeciendo, yo como entiendo que todo se vuelve flácido, ¿no? Todo, desafortunadamente, todito, todito, ¿no? Ya espantó hasta Jonathan, mi hermano, va a decir que ya no puede ser. Todo. ¿Alguien más quiere responder? Yo creo que, yo creo que también, yo creo que es falso. Perdón, perdón, Yasmin, yo creo que es falso. Y yo creo que músculos que no se utilizan se atrofian, entonces lo mejor que puedes hacer para mantenerlo en forma es usarlo. Y como es una persona deberías recomendarnos algunos ejercicios así como para que siga en forma y en tono. Muy bien, pues sí, justo es un mito. Y lo que, lo que dices tú, Yasmin, tiene todo el sentido. Todos los músculos, si no los usamos, se atrofian. Y si tú tienes una vida sexual activa, eso permite que tu musculatura pélvica, todos los músculos de la zona pélvica, se estén ejercitando. Un orgasmo, incluso, lo que hace es contraer esos músculos. entonces propicia el ejercicio de esa musculatura. Entonces, por supuesto, que la sexualidad no hace que los músculos de la vagina sean plácidos. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Justo, podemos tener sexo, lo cual está muy bien, pero también podemos hacer los famosos ejercicios de Kegel, que son lo básico para hombres y mujeres para fortalecer todo el piso pélvico. Ok. Todos los ejercicios de Kegel es muy fácil hacerlos. Todos, pónganse de pie. Vamos a hacerlos. En cualquier posición, sentado, sentado, estás muy bien. En cualquier posición en la que estés, en cualquier lugar en el que estés, lo que tienes que hacer es contraer la musculatura pélvica. ¿Cómo se hace eso? Como si tú estuvieras orinando y estuvieras deteniendo el flujo de la orina. Cuando uno hace eso, esa compresión, lo que está haciendo es contraer la musculatura pélvica. Tú la contraes y la sueltas, la contraes y la sueltas. Esos ejercicios son los ejercicios de Kegel. Así basiquito, contracción y soltar, contracción y soltar 30 veces, descansas, luego tras 30 descansas, es el básico. Pero luego se puede ir haciendo un poco más. Complicado, puedes contraer, sostener el mayor tiempo posible, sostienes 5 segundos, 10 segundos, lo que puedas y después relajas. Y después lo vuelves a hacer. Cada vez el tiempo, el tiempo que sostienes se mantiene más y también la fuerza con la que sostienes. Muy bien. Eso es lo básico. Para hacer ejercicios de Kegel también hay herramientas, instrumentos, materiales. Hay unos huevitos que se introducen en el canal vaginal de la mujer que justamente ayudan a hacer esta contracción. Hay también en las técnicas tántricas o taoístas una cosa que se llama huevo de jade. Es un huevito justamente hecho con jade que se inserta en el canal vaginal y bueno, hay un montón de tutoriales de cómo hacerlo. Pero justo lo que se trata de hacer con este huevito es contraer y sostener, pero después conforme la mujer va agarrando práctica, va pudiendo elevar y descender el huevito dentro de su canal vaginal únicamente utilizando la musculatura. Entonces, está muy interesante porque eso es justo lo que se requiere para fortalecer el piso pélvico tanto en hombres como en mujeres y luego a los hombres no se les dice que lo tienen que hacer. Ok, muy bien. Oigan, una última que ya nos llevamos la hora, ahora sí, nos extendimos. Una última, a ver, esta, esta es muy buena. ¿Las mujeres prefieren un pene grande? A ver, ¿quién contesta primero? A ver, las mujeres. No, no necesariamente tampoco. A ver, dice Yasmin que no. Igual. ¿Qué piensan los varones? Las mujeres dicen que no. No, pues yo igual lo que digan ellas, no. Tenían que haber contestado primero. apoyo moral, ¿no? Sí, claro. No, nosotros los varones, ¿qué opinan? No, obviamente no. A ver, dice Jonathan que no. ¿Tú, Maro? No, yo digo que no. Ok, pues bueno. La verdad es que también que está por ahí dice que no. Acá, toda la gente que nos está viendo dice que no y no sé qué usted diría. Pues mira, yo he escuchado a algunas mujeres que han tenido malas experiencias con penes grandes, ¿no? Grandes, así como muy, muy extremadamente grandes, ¿no? Como el negro de WhatsApp. Como el negro de WhatsApp, ¿no? Que han tenido malas experiencias que ellos prefieren algo normal, pero no sé a qué le diga normal, ¿no? Porque puede ser que a una les guste más el tema. Muchos, he escuchado mujeres que dicen yo prefiero que esté con mayor grosor, ¿no? Un grosor un poquito así más con mayor calibre por decirlo así, ¿no? Y un tamaño más normal, ¿no? No quiero un tremendo así, este, que sea como el negro de WhatsApp, pues no, no, o sea, ese tipo de cosas yo creo que la verdad, este... Qué bueno que lo me diste con las manos, amigo, para saber a qué medida te refería, si no con la boca. Qué bueno que me dice para que todo nuestro público sepa de qué tamaño más o menos lo imaginas, ¿no? No, pues es que no sé, o sea, por ejemplo, el negro WhatsApp, imagínate, va de cintura a rodilla, ¿no? Imagínate, ¿no? Y algo natural, pues algo muy normal, pero eso sí he escuchado que prefieren mejor un grosor, ¿no? Un grosor de mayor calibre, eso sí lo he escuchado. No sé ustedes, chicas. A ver, Jazz. Yo te cuento nuevamente lo que yo prefiero, lo que también platicando con amigas, porque sí platicamos de esas cosas, este, hay. ¿Prefieres que haya apertura, comunicación, que haya cortejo, que haya toda esta parte de las caricias que es bien importante para las mujeres, ¿no? ¿Prefieres que también juntos puedan encontrar nuevas formas? Y no es si más gruesa o más grande o más chica, es simplemente esta capacidad de escuchar y de tener esta comunicación con tu pareja para decirle, así siento rico, así siento feo, esto no quiero. Y yo creo que es eso, ¿no? Se trata mucho más de eso. Una mujer, yo te podría decir, prefiere un preámbulo largo, bonito, y también un final largo, bonito, no de, ya, ya acabé, bye. No sé, así es la papachita nuevamente, el besito, el cariñito. Eso, eso, eso preferimos. Bueno, Yasmín eso prefiere, ¿no? Casi creo que no me dejarán mentir, mira, Tatiana dice que sí, van a estar en los tocotes y dice que sí. Yo no te dejo mal en eso, no te dejo mal, yo creo que es buscar las maneras de reinventarse. Ahora, bien importante, los hombres no son adivinos, entonces, mujeres, si queremos estar satisfechas sexualmente, es bien importante que hablemos, que nos diga, que digamos, ahí sí, ahí no, esto me gusta, oye, yo quisiera que, y eso es igual para los hombres, ¿no? En la medida en que aprendemos a decir lo que nos hace felices, lo que nos hace sentir bien, en esa medida vamos a ser más plenos sexualmente, ¿no? Y creo que eso nos falta muchísimo, ¿no? Yo tengo una frase, que dije, a ver cuándo la saque, la voy a sacar, pero digo que el orgasmo es de quien lo trabaja, y me parece que tener un orgasmo, tener un placer sexual, es una responsabilidad individual, pero si lo podemos hacer en equipo va a ser mucho más rápido. Claro, muy bien, exacto, perfectamente bien. Con esa frase, con esa frase hay que terminar ya, ya cierra el programa, cierra ya el programa. Efectivamente, las mujeres, muchas mujeres reportan que tener contacto sexual con un hombre, con un pene muy grande, resulta doloroso a la hora del coito, porque puede llegar a topar con el cuello de la matriz, y algunas mujeres les molestan. Y en efecto, a la mayor parte de las mujeres, el tamaño del pene no le preocupa tanto. Hay a quienes, si les gusta tener un pene, tener contacto sexual con un hombre, con un pene grande, otras que prefieren un pene ancho, y otras que, por supuesto, que se alejan de este tema falocéntrico, y piensan un poquito más en el erotismo integral, como lo comentaba Yasmin. El tema del tamaño del pene, desafortunadamente, es una obsesión mucho más presente en los varones, porque tiene muchas representaciones en cuanto a su masculinidad. O sea, tiene significados de valor con respecto a su masculinidad. Entonces, es un tema mucho más presente en los varones que en la masculinidad. También creo que, Tatiana, creo que tu punto, bueno, viene correcto, y también entra la parte de la seguridad por el tema que tocaste anteriormente, la parte del porno. A los hombres, tú ves a un hombre, un actor porno, y tú dices, es que lo tiene, oye, eso no es normal. Entonces, ahí también entra la seguridad del hombre y decir, oye, ¿por qué yo lo tengo de 13 centímetros, de 15 centímetros, de 14, de 16? Cuando ellos lo tienen de 25, de 30 casi, ¿no? Entonces, también entra como la parte de seguridad. Y creo que también le doy un punto a ellas por la parte de la comunicación, también que eso es parte importante cuando tu pareja quiere experimentar. Tú también puedes dar ideas. Entonces, yo creo, de creación, amigos, comunicación, se los dice un comunicólogo también. Oigan, yo creo que aquí la pregunta correcta sería, ¿cuál es el pene que menos prefieren? Ustedes como mujeres. Yo te puedo contestar, yo te puedo contestar esa pregunta. Para mí, no se trata del pene que prefiero. Para mí, no se trata del pene, se trata de la persona que prefiero. La actitud que a mí me gusta que esa persona tenga, que se aleja totalmente del tamaño, forma, o constitución, curvatura, que tiene su pene. Totalmente de acuerdo. Ok. Absolutamente. Perfectamente. O sea, Leo, no es el juguete, sino cómo lo juegas. No, es previo, ¿no? Es un previo, es el momento. Es el que lo juega. Es un antes, un durante y un después, ¿no? Porque muchos, no solamente, muchos terminan y ya va, ¿no? Es después y seguido la papacha y lo que veníamos diciendo, ¿no? Es un antes, un durante y un después para que pueda haber una buena conectividad sexual, emocional y hablando de parejas, ¿no? En este tema. Pero sí, estamos muy padres. Como contaron los castos, y después del amor. Exacto, exacto. Exactamente. Pues no sé si quieres ya nada más cerrar, Leo, con los comentarios y todavía tenemos comentarios de la gente, ya no. Pues mira, nada más, Mine, que dice, no, sí va a haber, ándale, mi chosti, eso, muy bien. Dice, amigos, ahí nos vemos porque estoy esperando en la puerta. Ya por eso quiere terminar el programa, por eso ya está aquí, ya cierren el programa. Lo que no saben ustedes de que yo no tengo pantalones ahorita, entonces imagínate cómo estoy. No teníamos que saber eso, es mucha información, pero bueno, Leticia Ramos dice, no jamás en la vida, o sea, con respecto al mito del pene, y Nay dice, muy cierto Tatiana, yo creo que en el tema igual del pene, que el tamaño no importa, sino la persona. Muy bien. Pues ahí está, señoras y señores. Un saludo a Alexis, que también desde hace rato, un saludo a mi querido Alexis. Alexis, Alexis y toda la gente que también no se atrevió a... Clarito Ponce, gracias. La gente que no se atrevió, pero que nos está viendo, le tomo muchas gracias por habernos seguido. Un saludo. Toda la gente, oye, toda la gente que después se queda y no alcanzó el en vivo, pero vuelve otra vez a repetir. ¿Qué pasó, Chosti? Nada más déjame saludar a la fan destacada, número uno del que tenga tienda, la señora Leti, que mira, ella es la que nos está aquí apoyando con los comentarios también. Señora Leti, muchísimas gracias, la espero el lunes a las 10 de la mañana, ya recuerde. Muchísimas gracias por seguirme. Muchísimas gracias. Oye, Chosti, por ahí te mandaron un saludo, nada más que ya lo perdí, era un amigo que se llama Sergio, ¿no? Diego, Diego, mi hermano, que me está viendo también, un saludo, hasta ahí está Paluca. Un saludo, hasta allá. Ahí está. Hasta allá, amigo. Ok. Oigan, rápidamente sus redes, Jazz, Vane, Tatiana, sus redes sociales, quien las quiera dar. A ver, primero Jazz. Jasmine Fajardo, para todos lados, o Jasmine Fajardo, en Instagram. Ok. ¿Tatiana? Yo igual, Tatiana Yedid Lastra, en Facebook, Instagram, o Twitter. ¿Vane? Vane Pro Makeup, 25, y Vanellope, 25. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y el sexoso cuál es? Ah, no es cierto, no es cierto, una mala broma, chicas, una mala broma. Oiga, pues ya, mi querido hermanito, hay que despedirnos. Vámonos, vámonos, señores del arte, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, se toca despedir hermano, y gracias por haber estado en este live, gracias Jazz, gracias Vane, gracias Tatiana. Gracias a ustedes. Y gracias a Jonas, igual que Dios, que Dios está aquí con nosotros, echando relajo un ratito, y relajándonos. Tengan feliz viernes, y mi querido Leo, el lunes, ¿no? El lunes tenemos entrevista, que no se la pierdan, con Alejandro Tomás. Alejandro Tomás, Alejandro Tomás, sí, pero bueno, señores, tengan excelente noche, ahora sí puedo decir, tengan excelente noche, y por favor, disfrútenla mucho, disfrútenla bastante con su pareja, si están en compañía con alguien, disfrútenla bastante, y bueno, este fue el programa Los Sobrevivientes Live, aquí a través de UNER Radio MX, mi nombre es Leonardo de Olarte, adiós. Bye,